David, me tienes que buscar de esta palabra, esta letra. A ver, a ver si la encuentras. ¿Cómo se llama esa letra? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo? A. A, muy bien. Y ahora, esta letra. A ver si la encuentras. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí. ¿Cómo? U. No. O. 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 Muy bien. Hace el gesto de la O. ¿Cómo es el gesto de la O? O. O. ¿Pero cómo se hace? Así. Muy bien. La O. Muy bien. Choca. Perfecto.